José Manuel García Bautista Nada más entrar este hombre automáticamente ha comenzado su sintonía misteriosa que ha podido a la romántica porque es que los misterios tienen una fuerza La de alta sociedad no estaba mal No, no estaba mal Tampoco, tampoco estaba mal Muy lílica El cotilla de los misterios Pues vamos allá para ver si tenemos tiempo suficiente para hablar de este tema tan interesante y apasionante que nos traes hoy que es el de los ummitas ¿Quiénes eran los ummitas, José Manuel? Lo hemos estado hablando fuera del micrófono, es prodigiosa tu memoria porque los ummitas eran una supuesta civilización extraterrestre una supuesta quinta columna que habitaba ya con nosotros aquí en la Tierra y que estaban infiltrándose entre los habitantes de este castigado planeta y así se llamaban, ummitas Es curioso porque con el tiempo ellos llegaron a la Javi fue cuando llegaron en la década de los 60-70, una localidad francesa y a partir de allí en una cueva pues fueron diseñando su plan para expandirse a todo el mundo y así lo hicieron y así es como hicieron célebre el caso de los ummitas de esa supuesta quinta columna Me parece que era el planeta humo El planeta humo, decían proceder del planeta humo que estaba en una estrella, en la Wolf 424 a 3,8 años luz del nuestro y bueno, venían de ese planeta humo de esa estrella Wolf 424 y de ahí la denominación ummitas ¿Cuándo se produjo el primer contacto? El primer contacto, aparte de ese aterrizaje pues se produce en la década de los 70 cuando en un café de Madrid, en el Café León donde había un salón que se llamaba La Ballena Alegre había una serie de personas interesadas en todo el fenómeno ovni porque esto viene muy derivado de todo el interés que hay en la década de los 70 por el fenómeno ovni Bueno, pues todas esas personas que allí se reunían Fernando Senma, José Luis Jordán Peña pues una serie de personas que estudiaban el fenómeno ovni comienzan a recibir misivas cartas de esta supuesta civilización donde le hacían unos detalladísimos conocimientos técnicos y avances tecnológicos que bueno, dejaron realmente asombrados a estas personas y aquí se establece el primer contacto luego vendrían contactos telefónicos con unas voces metálicas casi gangosas y bueno, sería lo máximo que llegaría a estos humitas Pero a ver si físicamente se llegaron a ver con la gente No se llegaron a ver, hubo un avistamiento en San José de Valderas y en Aluche, en Madrid donde se dijo, se dijo que habían aparecido unos ovnis con el símbolo de humo una especie de hache con tres patas que se llegó a fotografiar pero que luego ha quedado muy en entredicho la veracidad de aquella foto es el periodista, el escritor Juan José Benítez que recientemente ha escrito un libro sobre humo el hombre que susurraba a los humitas quien desvela que aquellas fotografías bueno, pues eran auténticas sin embargo, sigue habiendo una gran controversia en torno a ella y gran parte de los expertos creen que son falsas como gran parte de lo que hubo realmente tras el caso humo Sí, en mi época hubo un cura que se dedicó también a divulgar estas cosas Enrique López Guerrero, de Merena de Alarcón Sí Sí, sí, escribió un libro Mirando a la lejanía del universo se llamaba Un auténtico compendio sobre los humitas Un pocho, ¿no? Exactamente, aquello era insufrible Oye, ¿y qué es lo que querían de nosotros entonces, José Manuel? Pues estas personas o estos humitos lo que querían eran como todas las civilizaciones extraterrestres supuestas o pretendidamente extraterrestres que visitan nuestro planeta lo que querían era darnos un mensaje de futuro de paz, de cordialidad de esperanza No vendría mal, ¿eh? No vendría mal Sí, y de compartir sobre todo sus conocimientos tecnológicos con nosotros para precisamente incentivar ese avance Sí Lo que pasa es que Olga, quizás adelantándome ¿Tú qué crees? Detrás de todo esto hay un tremendo fraude que lo confiesa un investigador y ufólogo y participantes de aquellas tertulias del Café de León, de la Ballena Alegre José Luis Ardán Peña quien se confiesa al ideólogo y el autor de todas esas cartas que yo no creo que escribiera 3.000 cartas pero bueno con auténticos compendios científicos él se confiesa autor de aquellas cartas y posteriormente se cree que incluso pudo haber una conspiración de los servicios secretos españoles, soviéticos para ver cómo influía todo este tema de precisamente de OVNI nuevas tendencias casi nuevas religiones en una sociedad a nivel ideológico y se dice que aquello fue realmente todo un tremendo experimento sociológico para ver concretamente la relación y la reacción sociológica y psicológica que tenía un determinado individuo o determinado grupo de individuos ante una idea nueva implantada sobre una pretendida civilización extraterrestre entre nosotros Sobre todo con buenas intenciones lo único me gusta de eso la patraña pero si hubiera dado buen resultado mira bienvenido sea luego ocurre que tendría poca influencia en un contexto tan pequeñito pues bueno la verdad la verdad es que sí sin embargo el tema humo hay que decir que luego rebasó fronteras que se extendió a otros países y bueno que cada país luego intentó su propio su propio tema humo pero aparte también realizó diferentes experimentos sociológicos muy bien es la moraleja la moraleja pues bueno experimentos para la paz siempre estarían bien y además como siempre hay alguien que se traga lo que sea pues bueno pues bueno pues seguiremos con los misterios José Manuel García Bautista seguiremos cotilleando seguiremos cotilleando de estas cosas pues gracias y en fin a ti Olga hasta pronto gracias hasta pronto gracias 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 por ver el video.